Y es bien, Deportes Radio. Y además se lo puedo decir, de lo que es esta marca que hoy en día, pues está volviendo al mercado con más fuerza que nunca, sobre todo con esta nueva liga de fútbol de sala. Un placer saludarte y bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Un placer estar aquí con vosotros. Platícanos un poquito de la marca y cómo es que se involucran ustedes ahora con esta nueva liga y cuáles son las razones, obviamente, y sabemos que acaban de abrir algunas oficinas por acá. Sí, a ver, bueno, nosotros somos una marca española, nacidas en los años 70, más de 40 años de historia, muy focalizada desde el principio en soccer, en el soccer europeo. Hemos sido sponsor del Real Madrid, hemos sponsorizado a la mitad de los equipos de la liga española, equipos de la liga italiana y siempre hemos estado muy enfocados en lo que es soccer y fútbol sala. En el año 94 entramos en Estados Unidos con nuestra filial aquí y desde el principio implementamos en Estados Unidos el mismo modelo que teníamos en Europa, muy focalizado, muy focalizado en el desarrollo del soccer. El año que coincidió con el mundial de Estados Unidos fue nuestro desembarco. En los últimos años nos hemos focalizado en un deporte creciente, creciente y con un futuro enorme que es el fútbol sala. Actualmente somos el sponsor de la liga nacional de fútbol sala, que es la liga española, que es la principal liga del mundo de nuestro deporte. Patrocinamos al 80% de los equipos de la propia liga y además de la competición. Y bueno, para nosotros era una obligación, sabiendo el proyecto que hay en Estados Unidos con el lanzamiento de la futura Professional Football League, que aspira a ser la mejor liga profesional de fútbol sala del mundo, una marca especializada en fútbol sala como somos nosotros, sponsorizando la actual mejor competición y teniendo la presencia y el reconocimiento de marca que tenemos en Estados Unidos, era una obligación estar con ellos.